Muy bien, ¿cómo estamos muchachos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en el momento que ustedes están viendo la grabación, la escena es su profesor del curso de trigonometría, vamos entonces chicos acá a iniciar con la resolución de la práctica dirigida, esperemos cuando que hayan practicado muchachos, y en todo caso vamos a ver pues chicos, si es que por ahí capaz hubo algunos inconvenientes en la resolución de esta práctica, sí, ahí va, trigonometría, el tema en sí que vamos a ver, vamos a ver pues chicos, longitud de arco de circunferencia, ya vimos la parte teórica, ahora vamos a ver chicos, la resolución, sí, de la práctica dirigida, a ver, con problema número uno, tenemos lo siguiente, ahí está, chicos, perfecto, a ver, dice, sea el sector, los jóvenes, por acá a ver, ahí va, sea el sector circular A o B, entonces chicos, ahí tenemos nuestro sector circular, lo denotamos, ¿no? A, O, B, perfecto, sí, si medida del ángulo A o B es 60, medida del ángulo central, ¿no? Medida del ángulo central, chicos, A o B es 60 grados sexagesimales, y su radio es 6, perfecto, R, chicos, es igual a 6 centímetros, ¿sí o no? Calcule la longitud del arco A, B, perfecto, entonces muchachos, acá prácticamente nos están pidiendo, chicos, lo siguiente, ¿no? A ver, ahí está, profe, ¿sí? Longitud de arco A, B, ¿de acuerdo chicos? Ahí está, esa porción nos están pidiendo, jovencitos, perfecto, entonces, ¿a qué sería igual? Bueno, ¿no? Recordamos chicos la fórmula, ¿no? Y hemos planteado de ello, recordar jóvenes, sí, recordar muchachos, ¿cuál sería la fórmula, a ver, jovencitos? Sería, a ver, a ver, sí, claro, ¿no? Longitud de arco, sí o no, A, B, ponemos acá, es igual al ángulo central, ¿no? Chicos, recuerden muy bien que eso tiene que estar en radianes, ¿no? Y tomamos un número de radianes, y esto multiplicado con el radio, ¿no? Efectivamente. Varios están diciendo LOR, muy bien también, ¿no? LOR, tita por R, ¿no? Y ya está ahí. Profe, pero nos damos cuenta acá, si nos damos cuenta, ¿no? Miren, pero ponemos por acá, ¿sí o no? Dicho ángulo central, dicho ángulo central, jovencitos, es sesenta grados sexagesimales. Ajá, entonces, como está en sexagesimales, esto hay que pasarlo, ¿sí o no chicos? A radianes. Y recordar, jovencito, lo podemos poner por acá, ¿sí o no? Recordar ya de manera directa que sesenta grados sexagesimales, esto equivale a pi tercios radianes, chicos, ¿sí? Directo, ¿no? Ya eso ya tenemos que conocerlo, profe. ¿Cómo sale, no pi tercios? Ah, esto se hace con el factor de conversión, ¿no? Muchachos, ahí está, pi radianes arriba, ciento ochenta abajo, ciento ochenta grados abajo, se va a grado sexagesimal, cero, cero se va, sexta uno, y sexta me quedaría tres. Y esto sería, chicos, pues, pi tercios radianes. Entonces, jóvenes, ya queda clarito, muchachos, que sesenta grados sexagesimales es lo mismo que decir pi tercios radianes. Entonces, ya está todo, chicos. Tranquilamente, ya podemos reemplazar, ¿sí o no? En nuestra formulita, ¿no? Ahí está. Perfecto. Ponemos por acá, a ver, chicos, ¿no? Ahí está asterisco, ¿no? Eso es. Reemplazando en asterisco, se acaba el problema, muchachos. O el ejercicio, ¿no? Reemplazando en asterisco. Asterisco. Y tendríamos lo siguiente. Longitud de arco AB, esto es igual, muchachos. Vamos a escribir esto bien. Longitud de arco AB, ahí está. Longitud del arco AB es igual al número de radianes de su ángulo central, que sería justamente, ¿quién, chicos? Pi tercios, ¿no? Efectivamente, pi tercios, y esto multiplicado con el radio, y el radio ya sabemos, ¿no? Ahí está, campeón. El radio vale seis. Chicos, ahí está. Seis centímetros, bueno. Tercia uno, tercia dos, y se acabó. Por lo tanto, muchachos, longitud de arco AB es igual, pues, a dos pi centímetros. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. Muy bien. Bien. Ejercicio número uno. Ejercicio número dos, jóvenes, tenemos lo siguiente. ¿Qué nos dice? El minutero de un reloj analógico tiene cinco pulgadas de largo. Perfecto, ¿no? Cinco pulgadas de largo, chicos. En treinta minutos, ¿qué distancia recorre la punta del minutero? Ajá. Creo que eso también se ha visto, chicos, ¿no? Este, en un ejercicio de la, de la teoría. También es similar, igualito, ¿sí? El minutero de un reloj analógico tiene cinco pulgadas de largo. Perfecto, ¿no? Ahí está, ¿sí? Está acá, chicos, el minutero. Cinco pulgadas de largo, ¿no? Perfecto. ¿Qué distancia recorre la punta del minutero al cabo de treinta minutos, chicos? Una pregunta, jóvenes. Pregunta, muchachos, a ver. Cuando el minutero, digamos, está ahí en el gráfico, son las siete, ¿no? Según el gráfico. Puede ser otro ahora, sí, pero bueno, acá hace uno gráfico, son las siete. Cuando pasa treinta minutos, pregunta, ¿dónde se encontrará ahora el minutero? A ver, chicos, ¿dónde se encontrará ahora el minutero, campeón? ¿Dónde, dónde? ¿Sí o no qué minutero ahora se va a encontrar en seis? ¿Sí o no, campeón? A ver, ¿qué me dicen, chicos? ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Claro, ¿no? A ver, sí, sí, chicos, decimos por acá, a ver. Si el minutero estaba en doce, ha pasado treinta minutos, claro, profesor, entonces, el minutero ya no va a estar en doce, sino va a estar en seis. O sea, miren, chicos, ¿cuánto gira? Ciento ochenta grados, sí o no, claro, ¿no, profesor? Ciento ochenta grados, sexagesimales, efectivamente, ¿no, chicos? Ya ustedes se pueden dar cuenta acá, ¿no? Claro, ¿no, muchachos? Ahí está. Perfecto, ¿sí? Pero recuerden, chicos, ¿no? Obviamente, no, si yo quiero saber cuánto es la trayectoria, ¿no? O sea, ahí está, miren, chicos, esta es la trayectoria, esa línea punteada, ¿no? Que hizo, pues, el punto extremo del minutero, campeón. Entonces, chicos, necesito saber, pues, el ángulo central, pero en radianes, ¿sí o no? Entonces, por acá decimos, ¿no? Sabemos, muchachos, sabemos, ¿sí o no? Que ciento ochenta grados sexagesimales, esto es igual a pi radianes, ¿sí o no? Y esto, ¿quién sería? Justamente sería, chicos, el tita o el ángulo central, ¿sí o no? Y del ángulo central, ¿qué vamos a tomar? Solamente su número de radianes, ¿qué sería pi? Luego, por acá decimos, chicos, ¿no? Longitud de arco perfecto es igual al ángulo central y estos jóvenes multiplicado con su radio. ¿Sí, chicos? Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería el número de radianes del ángulo central? Ya lo tenemos, ¿sí o no? Ahí está, chicos, sería, pues, jóvenes, pi, efectivamente, ¿no? Así es. ¿Y el radio cuánto es, muchachos? Ah, profesor, el radio es cinco pulgadas, ¿no? Ahí está, o sea, cinco, ¿no? Ponemos ahí, chicos. Cinco P o cinco pulgadas. Bueno, por lo tanto, chicos, entonces, se acabó, ¿no? Por lo tanto, longitud de arco va a ser justamente cinco pi pulgadas. Recuerda, campeón, que el orden de los factores no altera, sí, chicos, el producto, ¿no? Entonces, la alternativa en esta oportunidad sería, con muchachos, la clave B, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Muy bien, chicos. Aparte, también recuerda lo siguiente, campeón, eso también se hizo en la teoría, aparte, jóvenes, como observación, por cada minuto, chicos, por cada minuto, ¿cuánto es que ha girado, digamos, el minutero? Si ha pasado un minuto, campeón, el minutero, ¿cuánto gira, chicos? ¿Cuánto gira, a ver? A ver, ¿alguien por ahí? Seis grados, efectivamente. Eso ten en cuenta bastante, campeón, eso te va a ayudar bastante, ¿sí? Por cada minuto, el minutero, chicos, ha, pues, girado seis grados sexagesimales, ¿de acuerdo, campeón? Ahí está. Entonces, eso que implica que cada treinta minutos, el minutero ha girado, ¿cuánto, chicos? Ciento ochenta, ¿no? Seis por treinta, ciento ochenta. Muy bien. Sigamos, chicos, ejercicio número tres. A ver, por acá el ejercicio número tres. Muy bien. ¿Qué nos dice el ejercicio número tres, jóvenes? Un sector circular, dice por acá, chicos, ¿sí? Sí, en un sector circular, el arco mide L1, perfecto. O sea, en un sector circular inicial, su arco mide L1. Pero si su radio aumenta en veinte por ciento, ajá, perfecto. Entonces, vamos a aumentar su radio en un veinte por ciento. Recuerda, campeón, que mira, si acá es R, chicos, sí, y acá es R jóvenes, ¿no? El radio de este primer sector circular, recuerda, campeón, que decir R implica decir, chicos, cien por ciento de R. Sí o no, campeón. Claro, ¿no? Recuerda que porcentaje es equivalente a decir uno sobre cien. Sí o no. ¿De acuerdo, hijo? Ahí está, ¿no? Porcentaje, recuerda, campeón, eso quiere, eso equivale a decir uno sobre cien. Entonces, al decir R, es lo mismo que decir cien por ciento de R. Y como acá dice que a ese sector se le va a aumentar veinte por ciento, entonces puedo hacer la suma directa de porcentajes. Si acá yo tengo cien por ciento de R y lo voy a aumentar veinte por ciento de R, entonces, ¿cuánto sería el nuevo radio campeón? Sería ciento veinte por ciento. Efectivamente. De R, chicos, ahí está. Y se reduce el ángulo central a su tercera parte. Ajá. O sea, mira, el ángulo central se va a reducir a su tercera parte. Entonces, chicos, así como a ver, digamos, algunos han tenido la libertad de poner tita y de ahí sacarle su tercera parte. ¿Qué te parece, campeón, para no trabajar con fracciones? Entonces, acá vamos a hacer que el ángulo central sea tres tita. ¿De acuerdo? Claro. ¿Por qué, profe? Para que a momentos que nosotros queramos obtener el nuevo ángulo central, simplemente ¿qué hacemos, chicos? Mira, su tercera parte. ¿Quién es la tercera parte de tres tita? La tercera parte de tres tita, esa será tita. Efectivamente. ¿Qué hay este, chicos? Y se reduce el ángulo central, se reduce, o sea, ¿en qué se convierte? Se convierte a su tercera parte, te dice ahí. La tercera parte de tres tita es tita. Entonces, se genera un nuevo sector circular. Perfecto. Entonces, acá tengo, chicos, L3, ¿no? Ahí tenemos el nuevo sector circular y del cual dice, ¿no? Que su longitud de arco va a ser L2, perdón. ¿No? L2, chicos. Muy bien. Ahí está. ¿Qué nos piden, muchachos? Cuyo arco es L2, ¿no? Calcule L1 sobre L2. Perfecto. Eso nos piden, chicos. Ahí. Entonces, profe, acá, del primer sí o no, del primer caso. Primer caso podemos decir. Y acá, chicos, del segundo caso, ¿no? Ahí está, jóvenes. Perfecto. L1, aquí es igual L1, jovencitos. L1 es igual, campeón, al ángulo central. Recuerda, hijo, longitud de arco es el ángulo central, ¿sí o no, chicos? Y esto multiplicado con el radio, ¿no, jóvenes? Ahí está. No se olviden de ello. Y también famoso, conocido como LOR, ¿no, muchachos? Ahí está, efectivamente. ¿Sí, chicos? Ahí está, no olvidarse ello. Y también esto de acá. Vamos a ver por acá, chicos, escribir mejor esa L que más parece un alfa, ¿no? A ver, vamos a escribir, vamos a escribirlo mejor, a ver. Ahí está. Ahora sí, campeones, ¿sabe? Por acá, listo, L. Efectivamente. Sí, longitud de arco. Muy bien. Entonces, por acá, chicos, L1 es, pues, el ángulo central, tres titas que ya está, se sobreentiende que está en radianes, tres titas radianes, multiplicado con el radio que es R, ¿vale? Ahí está. Y acá, chicos, el segundo caso, L2 es igual al ángulo central, que es tita, multiplicado, ¿por quién? Por ciento veinte por ciento de R. Ciento veinte por ciento de R. Entonces, jóvenes, ¿a qué es igual L2 campeón? Tita multiplicado por quién? ¿Cuánto es ciento veinte por ciento de R, chicos? ¿Cuánto es ciento veinte por ciento de R? Ah, ya. Acá parte, ¿sí o no? Ciento veinte por ciento es lo mismo que decir ciento veinte sobre cien. ¿Sí o no? ¿Sí? Claro, ¿no? Cero, cero se va, mitad cinco, mitad seis. O sea, será seis quintos, chicos. Y nada más, muchachos, ¿qué nos piden? Piden, ¿sí o no? Piden por acá, chicos, y reemplazamos, ¿no? L1 sobre L2. L1, ¿cuánto es? Tres tita por R. ¿Y cuánto es L2, chicos? Es seis quintos tita por R. Ahí está. Entonces, muchachos, tita R, tita R se va. Eh, extremos medios, extremos medios, campeón, ahí está, ¿sí? Entonces, sería tres por cinco. Tres por cinco sobre seis por una seis. Seis. Ahí está, chicos. Tercia uno, tercia dos, jovencitos, ¿sí? Por lo tanto, entonces, muchachos, L1 sobre L2 va a ser igual a cinco medios, chicos. Eso sería, pues, la respuesta. O sea, la clave sería, en este caso, la alternativa C. Muy bien, joven. Ahí está. Perfecto. Y el último ejercicio, chicos, tenemos, pues, por acá, el ejercicio número cuatro. ¿Qué nos dice el ejercicio número cuatro? Un ejercicio, pues, bastante clásico, ¿no, chicos? Sí, esto también, inclusive, ha venido en varias oportunidades. Pregunta, examen de admisión, del cual nos dice lo siguiente. La bolita se deja caer a partir del punto A. Perfecto. Ahí está, chicos. La bolita se deja, ¿no? Se deja en ese momento. Se suelta. Y acá tenemos una cuerda, ¿no, muchachos? Que justamente sostiene dicha bolita. Y por acá, bueno, sigue la esferita, la bolita. Y por acá también sigue la bolita, ¿no? Y recorre las longitudes de arcos, dice por acá, L1, sí, y L2, ¿no, chicos? L1 y L2. Perfecto. Hasta llegar al punto C. Allá. Muy bien. O sea, sigue esa trayectoria, te puede dar cuenta, ¿no, chicos? Ahí está. Y sigue por acá. Calcule PA. Perfecto. Ajá, PA, chicos. Se dicen, miren, PA, muchachos. O sea, nos piden calcular P radio, ¿no? Yo puedo poner, a ver, acá, R, ¿sí o no? Sí, R. Si L1 más L2. Ajá, eso es dato. Vamos a ponerlo por acá, muchachos. ¿De acuerdo? Sí, dato. Dato, chicos, dato, jóvenes, dato. L1, sí, jovencitos, más L2. Esto es igual a 11 pi sextos. Perfecto, ¿no? 11 pi sextos. Y PQ vale 4. Perfecto. Ahí tenemos, chicos, PQ. Sí, listo, muy bien. Entonces, muchachos, yo acá puedo poner asterisco. ¿No, chicos? Ahí está, asterisco, jóvenes. Para luego, una vez que calcule cada uno de ellos, o sea, vamos a calcular cuánto vale L1 y luego cuánto vale L2 y de ahí reemplazo justamente en asterisco, ¿no? Ahí está. Entonces, chicos, empezamos por L2, pero para ello primero observamos, ustedes, muchachos, se pueden dar cuenta ahí, se pueden percatar acá, que los ángulos centrales están, chicos, en, este, en sexagesimales. Están en sexagesimales, campeón. Entonces, ustedes saben muy bien que no puede estar en sexagesimales. Tiene que estar en radianes. Entonces, hacemos ese cambio. Ponemos por acá, chicos, recordar. Y esto ya es directo, jóvenes, ¿sí? Recordar, muchachos. Recordar. A ver, profe, recordar que 60 grados sexagesimales es equivalente a cuánto? ¿Cuánto, jóvenes? Perfecto. Esto equivale a pi tercios, si o no, radianes. Y 45 grados sexagesimales, este equivale a cuánto, ¿ver? Pi cuartos. Efectivamente, pi cuarto radianes, chicos, ¿bien? Del cual solamente se va a considerar, ustedes saben muy bien, su número de radianes, que justamente sería lo que estoy ahí sombreando. ¿De acuerdo? Entonces, por acá, chicos, ¿sí? Del gráfico, decimos del gráfico, jóvenes. Vamos a borrar ello, más ordenadito. A ver, ahí está, profe. Donde hay el gráfico. Del gráfico, campeón. Ahí está. Ya podemos ir calculando cuánto es L2, ¿sí o no? L2 va a ser igual al ángulo central, 60, que es, profe, pi tercios, ¿no? Pi tercios, chicos. Y esto multiplicado con el radio. Profe, ¿pero cuánto será el radio? ¿Cuánto será el radio ahí, allá? Mira, recuerda que PQ, PA, perdón, PA, jóvenes, ahí están, miren, PA, es lo mismo que decir PB, ¿sí o no? Sí, chicos, ahí están, ¿no? Sí, jóvenes, mira, PA, es lo mismo que decir PB. Entonces, como PB vale R, ¿cuánto vale entonces, digo por acá yo, cuánto vale entonces QB? ¿Cuánto sería QB, muchachos? Miren, todo esto vale R, y PQ vale 4, entonces QB vale R menos 4, efectivamente, ¿sí o no, chicos? Claro que sí, muchachos, ahí está, ¿sí? QB valdría R, R menos 4, y acá también, R menos 4. Entonces, el radio de este, del sector circular que suya longitud de arco es L2, sería pues R menos 4. Chicos, ahí está, ¿dónde? Si acá multiplicamos, L2 sería pi tercios de R menos 4 pi tercios. No, ahí está. Ahora calculemos, jóvenes, este, vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Ahora vamos a calcular L1. A ver, chicos, L1, ¿a qué sería igual L1? L1, campeón. L1 es el ángulo central multiplicado por su radio, ¿no? LOR, el famoso LOR, ¿sí o no? Y el ángulo central es justamente cuánto, pi cuartos, 45, ¿sí o no? Ahí están los chicos, 45, profe, L1, pi cuartos, y su radio, pues, ya lo tenemos acá. Muchachos, que sería justamente, chicos, ahí, pues, pi cuartos, jóvenes, ¿no? Ahí está. Efectivamente. Muy bien, chicos, entonces ya con esto, sí, jovencitos, ya podemos reemplazar justamente, ¿no? Entonces ponemos por acá, muchachos. Reemplazando, sí, chicos, reemplazando, ¿no, jóvenes? A ver, por acá, sí, reemplazando, reemplazando en asterisco, ¿no? A ver, chicos, reemplazando en asterisco. L1, L1 vale pi cuarto de R más, ¿cuánto vale L2? Ahí está, pi tercios de R menos 4 pi tercios, ¿sí o no? Y este es igual a cuánto, campeón? A 11 pi sextos, perfecto, a 11 pi sextos, ¿sí o no? Sí, chicos, ahí está, ¿no? Efectivamente, profe, L1 es este señor de acá, y L2 es este señor de acá, ¿no? Y ahí está, chicos. Bueno, empezamos entonces, muchachos, acá nos damos cuenta, ¿sí? En un cálculo rápido, chicos, que todos tienen pi, perfecto, ¿no? O si no, primero ellos, ¿no? Primero ellos de acá, chicos, ¿te parece? Ahí está, primero ellos de ahí. Sí, campeón. ¿Cuántos serían, chicos, al hacer un cálculo rapidito? De ver ahí. Sería, pues, 3 más 4, 7 pi R, ¿sí o no? 7 pi R, ahí está, campeón, sobre 4 por 3, 12, ¿no? Ahí está. Y esto sería igual. Y acá, chicos, este 11 pi sextos, este 4 pi tercios pasa a sumar, ¿sí o no? Sí, 11 pi sextos más 4 pi tercios, del cual, muchachos, lo que vamos a hacer acá es homogenizar, ¿no? Miren, por 2 abajo, por 2 arriba. ¿Y cuánto nos saldría, chicos? A ver, recuerden que acá ya tenemos denominador 6. Ojo a mirar, denominador 6, ¿sí o no? Profe, 4 por 2 es, este, justamente 8, ¿no, chicos? 8 más 11, 8 más 11 me da 19, ¿no? Muchachos, ahí está 8 más 11, 19. 19 pi doceavos, muchachos, ahí está. Entonces, perdón, sextos, sextos, no sextos, chicos, 19 pi sextos. Entonces, muchachos, acá, pues, simplemente lo que hacemos es simplificar acá, ¿sí? Pi, se va pi, adiós pi, ¿no, chicos? Luego, ¿quién? Sexta 1, sexta 2, muchachos, ¿no? Ahí está, ¿queda? Entonces, acá, muchachos, sí, tendríamos, pues, tendríamos, chicos, acá pequeñito, 7R, 7R es igual a cuánto, chicos, cuánto sería, a ver, recuerden que acá me quedó 2. Este 2 sube a multiplicar, ¿sí o no? 19 por 2, ¿no? ¿Y cuánto es 19 por 2, chicos? 38, ¿no, muchachos? Ahí está, 38, ¿sí? Por lo tanto, chicos, R, ¿cuánto sería? A ver, sería cuestión, pues, justamente, ¿no? Jóvenes de dividir 38 entre 7. ¿Y eso cuánto nos da, jovencitos? 5,4. Muy bien, campeón. La respuesta sería la A, ¿no? 5,4 nos tendría, chicos, el valor, jovencitos, del RAG. Ok, muchachos, ahí está, vamos a escribirlo por acá. Sí, 5,4. Listo, chicos. Bueno, entonces, esto sería, pues, chicos, la resolución de la práctica dirigida. Así que, muchachos, espero que se haya logrado comprender. Recuerden que este video lo pueden visualizar en cualquier momento. Y pasemos, entonces, luego, sí, el ver, no justamente la resolución, del test también. ¿De acuerdo, muchachos? Listo, chicos. Que tengan un bonito día. Nos vemos. Gracias. Gracias.